Hola, mi nombre es Luis Franco y soy supervisor del programa Propaz. Dentro de mis procesos he apoyado a muchos emprendedores y microempresarios a formarse e implementar grandes negocios. Te damos la bienvenida al módulo de lista de materiales y selección de proveedores. Toda la información que encontrarás ha sido seleccionada para que te ayude a tomar las mejores decisiones en tu proceso productivo. Entenderás que analizar los materiales que componen tu producto y detenerte a seleccionar estratégicamente los proveedores que más te convengan es una de las claves hacia la optimización y el progreso. La identificación de los materiales que conforman tus productos te dará un mayor panorama sobre su proceso productivo y gracias a ello podrás estimar de manera correcta los costos de producción, información necesaria para determinar el proceso de venta. Te invitamos a que seas analítico y detallista y tengas en cuenta la discriminación de todos los materiales e insumos que utilizas en tu empresa, diferenciando las materias primas de los insumos como lo aprenderás en este módulo. Los temas que veremos en este módulo son ¿Qué tipos de materiales se usan en los procesos productivos? La importancia de dominar las unidades de medida y los aspectos relevantes a la hora de elegir un proveedor. Las herramientas de ficha técnica del producto con sus materias primas y definición y evaluación de proveedores son herramientas muy importantes para el desarrollo de tu unidad de negocio y debes adoptar su uso como un hábito empresarial que te permitirá crecer. A manera de ejemplo les quiero contar la experiencia de la señora Torcoloma Rincol, emprendedora del municipio de Ocaña con su remontadora de calzado Suez. Ella, gracias al desarrollo de este módulo, pudo empezar a organizar su producción realizando fichas técnicas de sus productos, diferenciando las materias primas de los insumos. Además de esto, empezó a tener elementos que le permitían elegir a sus proveedores de manera más acertada. Espero que tengan muchos éxitos en el desarrollo de este módulo y estoy seguro que aplicando cada uno de los conocimientos que les brindamos acá serán de utilidad para que en sus negocios o empresas determine los costos de producción cercanos a la realidad y obtengan la información necesaria para ofrecer precios de venta competitivos. Además, tengan una lista de materiales y puedan seleccionar sus proveedores. Gracias por ver el video.